Que la patria de eterno es el mundo, que partemos de los latos solemnes, que la patria de eterno es el mundo. ¡Viva el Perú! Y ahora acaban de escuchar ustedes las notas gloriosas del himno de la República del Perú. Y que terminó con un fuerte Viva el Perú. Pues imaginamos la emoción que deben sentir ustedes, tan igual que la nuestra. Creo que hay un precedente esta noche. Es la primera vez que un peruano canta el himno nacional del Perú en una pelea de campeonato del mundo. Ramón Mina Acevedo, de República Dominicana y vicepresidente de la Asociación Mundial de Bolteos, será el supervisor de esta pelea. Ahí están mencionando los oficiales de la pelea, que ya nosotros nos habíamos adelantado. Yasuko Yoshida, del Japón. Huito Fernández, de Puerto Rico. Y Niggasio Drey, de Parama. El árbitro, Tony Pérez, de Estados Unidos. Bueno, ya nosotros no soportamos la presión esta de que no comience la pelea todavía. Está nervioso, Quique, ¿eh? Ojalá que estos nervios se conviertan en una tremenda fiesta para el Perú después de esto. Esta pelea muy difícil para Orlando Romero. Se está presentando a Orlando Romero. 134 libras, tres cuartos. De Trujillo, Perú. Orlando Romero. De ahí lo está guapiando, su entrenador. Pueden ver ustedes. En la otra esquina, el campeón de la Asociación Mundial de Bolteos de los Pesos Ligeros. 26 ganadas, 20 por knockout. 135 libras, eso es el límite de la división. Toda la colonia italiana en el Madison Square Garden. Y la colonia peruana también. Ah, sí, señores. Ahí está Tony Pérez dando las instrucciones. ¿Eh? Le dio las instrucciones, un pedacito en inglés y otra que en español. Porque Tony Pérez habla a los dos idiomas. Bueno, y empieza el nerviosismo, Quique. Ya estamos temblando nosotros también. Una pelea muy difícil, muy difícil. Tiene el reto Orlando Romero ante un gran campeón del mundo. Ray Bung Bung Mancini. Inicio del primer asalto de esta pelea pactada 15. Este es donde se disputa el campeonato mundial ligero, versión Asociación Mundial de Bolteos. Debemos imaginarnos los nervios iniciales de Romero. Hasta que agarre la confianza debe ser un poco duro. Y ya se oye los gritos de Perú, Perú. Ahí está el grito de Perú, Perú, Perú. Orlando Romero peleando con su guardia a la izquierda. Ray Bung Bung Mancini peleando a la derecha. Bonita a la izquierda de Romero y le repitió la izquierda en forma de jab. El único golpe hasta el momento de la pelea. Los que se han tirado lo han fallado casi todos. No han llegado esos golpes de Mancini a la anatomía de Orlando Romero. Se nota confiado Orlando Romero. Ahí hay bonita la combinación de Mancini. Ahí fue la combinación de Romero y listo retroceder a Mancini. Hay una izquierda potente de Orlando Romero que no sintió Mancini. Sin embargo se nota agresivo también Mancini en este primer asalto. Ahí está el grito de Perú, Perú, Perú. Y otra izquierda potente de Romero. Primero asalto. Hemos visto una especie buena la combinación en la parte media del cuerpo por parte del campeón del mundo. Cuando falta un minuto, doce segundos para terminar la acción de este primer asalto. Ahí estuvo la respuesta no tan efectiva por parte del peruano. Molina el intercambio de golpes. Una pelea de dame que me estoy dando desde el primer asalto. Buena la combinación y estremecieron a Mancini en este primer asalto. Los ataques son alternos. Por unos momentos inicia el ataque Romero por otro Mancini. Y yo creo que después de haber transcurrido este primer asalto conectaron bien ahí a Romero. Sin embargo, él conecta bien con la izquierda dos veces en la parte media del cuerpo. Yo creo que después de transcurrir este primer asalto, los norteamericanos se van a dar cuenta de que Orlando Romero no es la bomba que habían mencionado en los periódicos. No es el paquete que habían mencionado en los periódicos. Ha dado una buena demostración en este primer asalto. Y vamos a ver y le decíamos la mejor de la suerte al peruano. Y estamos notando un detalle. Y en que los golpes de Romero en la cara están estremendiendo a Mancini. Sin embargo, Mancini es un gran boxeador. Cuando faltan en casos segundos para terminar la acción de este primer asalto. Muy bien, Orlando Romero. Lo vimos en este primer asalto. Sensacional. Nos muestra un Orlando Romero a la altura de la exigencia que puede plantear un campeón mundial de la categoría de Mancini. Si no supiéramos quién es el campeón y es el retador, no podría adivinarse cuál de los dos es el que lleva las bajas. Qué buen primer round. Además, el boxeo de Mancini está a la medida de Romero. Que siga así Mancini, que se va a estrellar con varias izquierdas del peruano. Creo que este round es muy parejo en cuanto al resultado. Tanto Orlando Romero como Mancini podrían dividirse la opinión de los jueces. Aunque me da la impresión de que los golpes de izquierda de Orlando fueron más nítidos y llegaron con más precisión. Adelante, en Nueva York, Quique y Juan Carlos. Bueno, comienza el segundo round. Dale rápidamente Mancini. Vamos a ver. Dale con las instrucciones de la base de esquina. Bueno, lo que hay una cosa que aclarar y que vale la pena destacar desde el inicio de la pelea. Ninguno de los dos se respeta. Orlando Romero no le tiene el menor respeto a la oriola de gran campeón que tiene Raibu Quique Mancini. Y notamos desde el primer asalto la posición adusta y seria de Mancini. De saber que no tiene frente a un paquete, sino tiene un gran boxeador. Y notamos desde el segundo asalto. Nuestro colega y hermano Quique Pérez muy nervioso como es natural por alentando a su paisano. Intercambiando golpes ahora. Buen intercambio de golpes. Y la gente se para en el baño de Mastor Garmin. Muy serio Mancini. Nos luces que esta va a ser una gran pelea, Quique. Porque de lo que trae lleva Mancini. Ambos luces con una tremenda condición física. Y lo vimos respirar por la boca a Mancini. Fue un segundo, nada más. Debe ser para coger aire aquí. Ahí fue una buena mano ahora de parte de Mancini. Ahí se produce una marre. El árbitro lo separa y le pide que arregle continuidades. Segundo asalto. Nosotros notamos en este segundo asalto un poquito más resuelto al campeón del mundo, Mancini. Sin embargo, no cede una pulgada el retador Orlando Romero. Está haciendo una gran pelea. Una pelea, la pelea. Ahí amarró Mancini. El que amarró ahora fue Raido con Mancini. Y ya está respirando por la boca. Nos da esa impresión. Hay que tomar en consideración que Mancini hasta ayer tuvo problemas para hacer el gol. Y se vuelve una loquería esto. Perú, Perú. Ahí está el grito de, yo diría, unos 5 o 6 mil peruanos. En el Madison Square Garden gritando al inísono Perú. 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 All right. All right. All right. All right. Vemos un poco amorezada la boca de Raido con Mancini. Okay, great. Fuera. Fuera. Buena esa izquierda en la parte media del cuarto del cuerpo por parte del retador Romero. Ahí está más que en portejeo, más que cambiando golpes. El árbitro los separa y les pide que reanuden utilidades nuevamente. Cuando están faltando, en caso, siete segundos para terminar este segundo asalto. Ahí conectaron bien a Romero y parece que si fue ese golpe Romero, ya partieron a Romero. Terminó el asalto. Creo que nos temíamos que pudiera romperse la ceja o el pómulo de Orlando. Pero también está Mancini en los problemas en el ojo izquierdo. ¿Qué tal ritmo de pelea? Frenético, completamente frenético el ritmo de este segundo round. Lógicamente que Mancini va ya más o menos asegurando ventaja sobre Romero. En el primer round, Mancini con el boxeo a distancia encontró la zurda de Romero. Y en este segundo round buscó el boxeo en corto y también volvió a encontrar la zurda, esta vez en gancho de Romero. Fatalmente tiene roto el pómulo, me da la impresión de Orlando. Bueno, vamos a ver qué ocurre en este tercer round, después de dos emocionantes rounds, Orlando Romero con Mancini. Adelante, Kiki Juan Carlos. Bueno, ahora estamos en el tercer round, está bien abierto Orlando. Nos parece que le faltó un buen cicatrizador ahí. Y ahí le mete a la izquierda bien a Mancini. Ya salió a jugarse todo por el todo Orlando Romero. Yo creo que esas son las instrucciones de la esquina de Romero, que se salga a jugar el todo por el todo. Con una cortadura no puede... Sin embargo, Mancini está cortado también de manera muy leve en el párpado izquierdo. A pesar de que la herida de Mancini es más pequeña, nos luce en un lugar más peligroso. Se sacó de encima Romero a Mancini a base de golpes. Bonita la combinación del peruano, haciendo un tremendo alarde de valentía. Y seguimos insistiendo en nuestro comentario que fuese el resultado que fuese. Esta pelea va a ser una extraordinaria pelea. Son dos hombres valientes, dos hombres decididos a todo. Uno a retener el título y el otro a quitárselo. Bonita a la derecha. Volvieron a estremecer a Romero. Sin embargo, Romero responde y amarra inmediatamente. Pero muy fuerte también, Mancini. Muy fuerte y esa mano derecha le pesa. Ahí está Romero tirando todo lo que tiene. Bueno, el cambio de golpes para ambas partes. Sigue sangrando Romero por el pómulo izquierdo. A pesar de que está sangrando, desde aquí vemos que la pelea no está en un lugar peligroso. A menos que esté emanando mucha sangre. Pero esto es una herida fácil de controlar. Ahí incluso vimos un golpe bajo por parte de Mancini. Bueno, tremenda pelea. Aquí está el tercer asalto. El primer asalto yo diría que fue bastante parejo. El segundo, la balanza se inclinó a Mancini. Este tercero nos luce que la balanza también se está inclinando un poco a Mancini. Sin embargo, ha hecho una muy buena labor Orlando Romero. No deja de tirar golpes a Orlando Romero a pesar de que le esté golpeando. Faltando unos 37 segundos para terminar la acción de este tercer asalto. Una gran pelea. Hasta el momento realiza. Vemos la izquierda de Romero que se la come Mancini a cada rato. Mancini era un complejo bajador. Él busca el intercambio de golpe para conectar los suyos. Cuando faltan en casos tres segundos vemos que alcanza y Mancini terminó la asalto. Bueno, aquí en todo el Perú me imagino que se está siguiendo con una expectativa y una viva emoción el desarrollo de este combate que ha llevado a su tercer round. Puede ser ligera la ventaja para el campeón mundial, pero pienso que Romero está dentro de sus posibilidades realizando uno de los mejores combates de su vida. Me hace recordar el combate que sostuvo con la unidad Saspi y el mismo planteamiento, solo que Romero debe buscar más la media distancia, o sea, marcar con la derecha la distancia a Mancini para que no se la acerque. Esa derecha fue sumamente peligrosa. Y lo más importante es que Orlando Romero está entero pese a la fuerza con que se está desarrollando el combate hasta este momento. Y este ritmo tan intenso, y tienen otra vez la repetición en cámara lenta, de estas secuencias correspondientes al tercer round. Es esa derecha que llegó a tocar nítidamente el mentón. Bien, adelante Nueva York. Bueno, estamos en la acción del cuarto round. Gran expectativa en el Valle de San Martín. América Televisión, la gran Teleret. Y va de este sensacional combate vía satélite, directo a todos los rincones del Perú. La gran Teleret. Yo me atrevería a pronunciar, Quique, que si la pelea esta pasa del décimo asalto, pudiera tener problemas máximos. Porque al final del asalto anterior, ahí está conectando bien, bonito cambio de golpe. Y Romero anuló ese cambio de golpe, respondiendo él también con otro cambio. Porque nos luce más cansado a la altura de este cuarto asalto Mancini que Orlando Romero. Bueno, parece, no sé si es mancha de la misma herida que tiene la nariz, mancha de sangre, o le rompieron la nariz. Vamos a observar con más detenimiento. Parece que es sangre de la misma herida del foco. La misma sangre del foco. Ahí falló esos dos golpes que tiró Mancini. Y amarra constantemente Mancini cuando falla esos golpes. Orlando Romero, pantalón azul, franja amarilla. Raibu, Mancini, pantalón negro, franja y titulones rojo. Ahí falló una izquierda que se le entra. Hubiera sido problemático para Mancini. Nosotros extraoficialmente pudimos ver la tarjeta de uno de los huentes cuando se le pasaba el supervisor Ramón Pina Acevedo. Y a la altura de la terminación del tercer asalto estaba Mancini por dos puntos arriba. Estaba 30 a 28. O sea que le dieron empate el primer asalto, el segundo y el tercero se lo dieron a Mancini. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bonita la izquierda de Romero en el rostro de Mancini. El árbitro está trabajando horas extra aquí, que están separando constantemente. Y la mayoría de los amares los está produciendo Raibu Martín. Ahí recibió una potente izquierda a Orlando Romero. Neta, en el momento en que la recibía, él lanzó dos golpes más en la parte medio de Mancini. En la parte medio del cuerpo de Mancini. Terminando ya el cuarto asalto. Es que lo que pasa es que no encuentra la distancia adecuada para conectar esa izquierda. Que dicho sea de paso, ya la ha sentido Mancini, pero en el primer round. Pese a que en este cuarto round, la intensidad del combate ha bajado. Ha bajado algo en relación a lo que vimos, a la vibración y al ritmo y velocidad de los tres primeros rounds. Bien, adelante, Kike y Juan Carlos. Bueno, estamos en la acción del quinto round. Vimos que estuvieron tratando con hielo el ojo izquierdo de Mancini que se comienza. Bueno, hay un detalle curioso. Esto lo estamos comentando porque estamos muy cerca de la posición del comisionado de turno. Pero dos de los tres oficiales, al final del tercer asalto, nosotros antes dijimos la puntuación de una pelea. Tienen a Romero arriba por un punto, 29-28. Dos de los oficiales. Vamos a ver qué sucede. Y ahí hicieron una combinación perfecta de Orlando, izquierda y derecha. Acción del quinto asalto de esta interesante y emotiva pelea. Donde se disputa el campeonato con Vial Ligero. Y acá se mezcla el grito de pom-pum con Perú, Perú. Y ahí, nuevamente, el izquierdo de Orlando. La verdadera algarabía en esta pelea. Ambos han salido a boxear en este asalto. Lo que Romero tiene que cuidarse es de la derecha de Pantini, que es la potencia. Huellas evidentes en el rostro de ambos, de lo fragoroso que ha sido este copate. A Pantini se le está inflamando el párpado izquierdo. Y le han controlado bastante bien la herida del pómulo a Orlando Romero. Hay un verdadero nerviosismo por parte de los peruanos que están cerca del ringside. Un poco poderosa izquierdo de Romero. Ustedes escuchan aquí que cómo se funciona. Bonito el cambio de golpe. La mejor que se la llevó Pantini en este cambio. Sin embargo, Romero peleando de tú a tú con el campeón del mundo. Se ve entero, Romero. Dos cosas que destacan en este ram. Ha corregido la trayectoria de esa izquierda a Orlando. La ha colocado bien y está muy bien en el esquive. Con bonito de cintura, controla muy bien. Golpes de derecha, que es la mano peligrosa de Mancini. Sobre todo que Mancini ya también lo respeta a Romero. Y Mancini tiene ya el párpado izquierdo, el ojo izquierdo, semi cerrado. Es que Orlando Romero en este quinto round se ha parado mejor. Creo que está acumulando puntos porque se ha visto que en este round ha demostrado que tiene un poder de asimilación muy efectivo. El problema parece que Mancini lo tiene en la ceja izquierda. Allí es donde tiene el problema. Veamos qué va a pasar en este siguiente round, el sexto. Adelante, Kiki y Juan Carlos. Bueno, estamos ahora en el sexto round. Y ahí intercambian poderosos golpes, ambos. Nos luce que hay preocupación en la esquina de Mancini con la reacción como ha salido Mancini en este sexto asalto. Se ha dado perfecta cuenta el grupo de Mancini que no era el flag que se iba a comer tan salto. Una publicación que yo la considero totalmente inoportuna y totalmente canallesca que se publicó en el New York Times de que Mancini se iba a enfrentar a un globo. Y Romero ha demostrado esta noche con los cinco asaltos realizados y con esta combinación de golpes que acaba de meter que tenía los méritos suficientes para disfrutar de un título mundial a un hombre de la categoría de Ray Bung Bung Mancini. Así es. Clomo para nosotros en el Perú es Paquete. Paquete. Bonita la combinación de Romero en el rostro de Mancini. Ahí hay esa derecha larga y la respuesta enseguida de Orlando Romero. Una linda pelea. Sea cual fuese el resultado, la actuación de Romero ya es meritoria, Quique. Y la plata ya está apagada de todos los condicionados que vinieron a estar en el Perú. Así es. Así es. Ojalá que el peruano tenga su suerte y se alce siendo el primer peruano en ganar un título del mundo. ¡A la sexta! Es imposible disipular el nerviosismo que sentimos tanto Quique Pérez, yo y todos los peruanos y latinos reunidos aquí cerca de la pelea. Y yo me imagino que nuestros colegas Eduardo Sacromán y Renato Rosa también estarán temblando, como todo el pueblo peruano. Y es un nerviosismo normal, es una ansiedad normal de ver a un peruano coronarse campeón del mundo. Doy de la opinión que a medida que transcurren los asaltos el favorecido va a ser Orlando Romero. Está respirando totalmente por la boca Martini. ¿Y una izquierda ahora de Romero? Bonita la izquierda de Romero anterior a la derecha de Martín. Treinta segundos para terminar este sexto asalto. Vuelve a sangrar levemente la herida del pómulo izquierdo de Orlazo Romero. Y sigue inflamándose el párpado izquierdo de Ray Bojón Martín. El nerviosismo es explicable en razón de que no estamos acostumbrados, como tú sabes Juan Carlos, a tener boxeadores que disputen el título de campeones mundiales con frecuencia como ocurre en México, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y otros países centroamericanos por lo mismo que Argentina. Acá es distinto, por eso se sigue con tanto interés. No hay gente en las calles, todo el mundo está en sus casas viendo la pelea a nivel nacional. Romero, esperando, lo está haciendo su negocio. Mancini luce cansado. Lógico, lo ha subestimado a Orlando Romero. Algo importante que hay que hacer notar, no hay golpes bajos, no hay golpes de ablandamiento. Ambos púgiles buscan siempre la carótida. Ambos púgiles quieren bloquear. La tranquilidad de papá Mancini que es uno de los espectadores que nunca se perdió en una pelea de su hijo. Adelante, Kike y Juan Carlos. Bueno, estamos en el décimo round pero antes que nada está recesido Juan Carlos, porque no nombraste a Panamá entre los grandes que serían campeones mundiales. No, no estoy recesido pero déjame hacer una aclaración que es el segundo país de Latinoamérica reproduciendo campeones mundiales. Solamente nos supera México y 16 campeones mundiales ha dado Panamá. Bueno, una información que yo creo que es muy positiva para todos los televidentes de Perú. Aquí estamos haciendo algo impropio levantándonos para ver la tarjeta del comisionado de turno o del supervisor y la pelea en este momento en la tarjeta la llevan en pase. En pase. Un oficial lleva a Mancini arriba el otro lo lleva en pase y el otro lleva a Romero arriba. O sea que la pelea está a 10 paredes. Acción del séptimo asalto de esta pelea pactada aquí. Luce mucho más en cero físicamente Orlando Romero que Raybububu Mancini. Y cada segundo que transcurre en esta pelea crecen las esperanzas del pueblo peruano. Mancini se... Bonita a la izquierda lo estremecieron a Mancini y amarró inmediatamente. el público del Madison Square Garden está realmente eufórico por ver esta extraordinaria pelea. Una pelea que los expertos los extendidos no esperaban que iba a realizar Romero como lo está haciendo. Otra vez lo cruzó con la izquierda. Verdaderamente agotado Mancini en este séptimo asalto. Bonita la combinación de Romero en el momento en que iniciaba su ataque Mancini. Linda pelea le está haciendo Romero y cada vez le pierde el respeto a Mancini. Hay mucha seriedad en el rostro especialmente del apoderado de Mancini. Hay signos de preocupación. Tremenda pelea ha hecho Orlando Romero. Este asalto lo está ganando claramente. Este séptimo asalto lo está ganando Orlando Romero. Ha pegado los mejores golpes y las mejores combinaciones. Bueno y lo bueno es que mientras van pasando los rounds Mancini va perdiendo sin poder de esa derecha. Otra vez lo estremecieron. Ahora fue a Romero el que le conectaron. Tremenda pelea y qué valentía la de ambos porque hay que reconocer también la valentía del campeón del mundo cuando están faltando en caso creo que está cortado también Mancini. Sí señor. Lo cortaron en el fómulo derecho a Mancini. Cerca exactamente en el fómulo derecho. Ahora se emparejan un poco más las cosas cuando está terminando el asalto. Qué lindo round nos ha dado Romero en este último que acabamos de presenciar y mis disculpas a Juan Carlos no ha sido una omisión involuntaria sino que consideraba Panamá en Centroamérica aunque debí mencionarlo en primer lugar por el hecho de ser un país tan pequeño y de haber dado tantos campeones mundiales y por tener nosotros tanto vínculo y tan estrecho como el boxeo de Panamá. Pero aquí en esta repetición veamos estos momentos brillantes tanto para Mancini como para Orlando Romero especialmente para Orlando. vean como Colópez izquierda que se estrella en el rostro del campeón mundial. Inclinó la balanza definitivamente a su favor Orlando Romero. Yo creo que ya se ganó algo el derecho a nuevamente pelear en el medicine. Adelante Nueva York. Bueno estamos en las acciones ya del octavo round pelea por el título mundial que ven ustedes por el mundo de América la gran telered a nivel nacional. Bueno a la altura del octavo asalto finalizando el séptimo asalto yo no sé si con esta información Quique yo estoy dando esperanzas al pueblo peruano pero en este momento en la tarjeta en dos de los oficiales va Orlando Romero arriba y en la del tercer oficial está espacial la pelea. Por eso es que insisto en mi comentario que a medida que transcurren los segundos la pelea le favorece a Orlando Romero. Orlando Romero se ve muy entero muy fuerte bonita la combinación y estremeció fuertemente. Una sorpresa general una sorpresa general para todos los aficionados del bus la gran pelea que está dando el peruano Orlando Romero y por la ayuda de Dios Perú se corona hoy campeón del mundo. Estábamos en arte en el descanso mientras nuestros colegas Eduardo San Román y Renato Rosa hacían sus comentarios en el estudio comentando con los comentaristas que están transmitiendo para Venezuela y ellos también tienen a Orlando Romero arriba. Esta izquierda fue peligrosa estremeció Orlando Romero ha recibido buenos golpes en este asalto Orlando Romero Mancini sigue respirando constantemente por la boca ese signo inequívoco de cansancio conectó bien Romero en el momento en que Mancini estaba tirando sus golpes sin embargo Romero se ve fresco respirando por la nariz muy buena la preparación física sangrando un poquito la herida la vieja herida de Romero está medio desesperado Mancini en este octavo asalto sin embargo Romero no para de tirar sus golpes ahí lo empujó ahí lo empujó y lo unió a sentarse en la soga Mancini Romero faltaba gran actuación de nuestro compadre excelente actuación excelente actuación la de Romero cuando están faltando 27 segundos para terminar la acción de este octavo asalto sangra un poquito más la herida de Romero tremendo hueso se encontró Mancini sin hueso le llamamos nosotros en Panamá a un boxeador muy difícil está sangrando muy fuerte por la izquierda un gran corte y ahora aquí vemos la sangre y es una herida peligrosa se vino al asalto ¿qué es la emoción? y es que en realidad no estamos viendo el Mancini de otras peleas porque Orlando no lo deja no aparece el vendaval que ha sido Mancini siempre en todos sus combates porque se enfrenta a un hombre que tiene una izquierda que ya la ha sentido y sabe que es un riesgo de tal manera que no aparece ese vendaval lo está frenando Romero Eduardo sea cual fue el resultado Orlando Romero está escribiendo una epopeya en estos momentos que está ocurriendo que está ocurriendo algo que comentábamos antes de la pelea y es que si Mancini sentía la izquierda de Romero desde el primer round iba a tener muchos problemas y no iba a tener el mismo boxeo de anteriores confrontaciones es decir salir hecho un toro desde el primer minuto los rostros de ambos están demostrando la naturaleza y las características de este combate violento y de gran ritmo adelante Nueva York bueno han salido violentamente otra vez al inicio del noveno round Mancini sabe que trata la de cerrar de llegar al final de la pelea todo depende Quique de la resistencia de Romero en esta pelea de su condición física porque definitivamente está siendo superior a Mancini en condición física Mancini le ha tirado el mejor repertorio a Romero lo ha estremecido un par de veces pero Romero ha asimilado bien esos golpes intercambiándose buenos golpes empieza a sacrar la herida bonita esas combinaciones de Mancini a Romero los segundos que han transcurrido está dominando en este asalto Ray Bumbú Mancini bueno hubo un golpe que lo remesció a Romero y ha perdido un poco la distancia sí está perdiendo la distancia Romero ambos están sangrando la herida la herida la herida más peligrosa la herida más peligrosa es la de Mancini en la ceja izquierda y comienzan nuevamente los gritos de Perú Romero tiene que mover constantemente sus cuerpos sus laterales y no mantener la cabeza fija cuando lo hace lo están conectando está como un verdadero a José Juan Alona Romero una tremenda izquierda está mal está verdaderamente mal Romero creo que no se va a levantar creo que no se va a levantar está en problema eso es todo eso es todo quedó muy mal una pelea que estaba ganando Romero por punto ahora más tarde estaremos leyendo la puntuación porque vamos a tratar de conseguir copia de la tarjeta una pelea que estaba ganando Romero y una izquierda acabó con las pretensiones del peruano sea cual fuese el resultado de la pelea lo habíamos dicho y como habían comentado nuestros colegas en Lima Orlando Romero escribió hoy una epopeya escribió una de las páginas más gloriosas del bloqueo peruano iba ganando su pelea por punto a pie primera vez que lo noquean Orlando Romero primera vez que se fue a la lona se golpeó terriblemente la cabeza contra el enlonado lamentable esa izquierda que llegó en esa forma al minuto al minuto 56 segundos del noveno asalto se produjo el nocao yo creo sinceramente que fue otro golpe que lo ablandó Orlando Romero al inicio del round y le quitó distancia aire y toda la efectividad no escuchaste cuando yo comentaba de que Romero debía moverse un poco más porque estaba haciendo blanco pero de todas maneras la gente ha estado contenta con el espectáculo lástima para nosotros los peruanos que teníamos cifradas grandes esperanzas y nos las dio más Orlando al realizar estos maravillosos ocho rounds estoy seguro que sorprendió a todos en el Perú a todos sus detractores sobre todo que dirían que no merecía una pelea por el título mundial pues sí la mereció porque la estuvo ganando hasta el momento de la definición de la pelea él estaba arriba en la puntuación por lo menos en dos de los tres oficiales haremos la repetición vamos a ver el golpe en los casos creo que fue una izquierda aquí fue una izquierda tremenda ahí lo puso mal ahí estaba mal estaba tirando para llevárselo al título ahí está a la izquierda ahí está a la izquierda tremenda en pleno mentón ¿vieron ustedes la cabeza cómo rebotó? en pleno mentón estaba mal Orlando Romero el ganador al minuto 56 segundos del noveno asalto Ray Boom Boom Mancini Ray Boom Boom Mancini un minuto 56 segundos ahí están entrevistando a Lenny Mancini y a Ray Boom Boom Mancini ahí está el supervisor de la pelea Don Ramón Pina Acevedo colocándole probablemente ahí se saluda que está recuperado ya Orlando Romero hoy día Orlando Romero hizo conocer el Perú nuestro Perú en Estados Unidos tremenda ovación tremenda ovación vamos a ver si entrevistamos a dos de los oficiales dos amigos nuestros Winston Fernández y Micasio Drey Winston ¿cómo llevabas tú la puntuación en el momento del desenlace? en el momento del desenlace yo llevaba por un punto Mancini adelante por un punto por un punto y Micasio Drey ¿cómo llevabas tú la pelea al momento del desenlace? la pelea para mí iba bastante pareja hasta el momento del desenlace iba exactamente igual en puntuación ambos boxeadores eso debido a que Mancini ganó el último asalto y ahí empató la pelea pero llegó un momento si no me equivoco que en la tarjeta de ustedes dos Orlando Romero estaba arriba ¿cierto? correcto no en la mía en ningún momento llegó hasta Romero adelante pero en la tuya atrás sí en la mía si iba hasta el septiembre más alto Romero iba arriba muy bien gracias a ustedes gracias muy amable la elite